Cada noche yo voy tras de ti, tus amigas se vuelven lucas por mi, prendo ese blon y tomo un poco de lean, me gusta como tu me bailas a mi Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy es un juntazo, tengo que decir que no paran de salir juntazos, no paran de salir remix No paran de salir éxitos de artistas muy conocidos que en algún momento te hicieron sentir genial Te hicieron sentir el perreo, el verdadero trap, miren lo que les traigo en el día de hoy Russian, Darell, My Tower, Sion y Lennox B11, de verdad que los nombres así, B11, A105, F, de verdad que me hacen pensar que esto va a ser un temazo Así que mi gente, antes de empezar este video, quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo aquí mismo en pantalla Para que no te pierdas de nada, de ningún like, de ninguna publicación, de las próximas videos, reacciones que voy a estar haciendo Todo va a estar en mi cuenta de Instagram que estará en la descripción Así que mi gente, no esperemos más y démosle like Wow, 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 empezó Darell Empezó Darell, empezó la bomba de otro trago ¿Por qué es la bomba de otro trago, no? ¿Por qué le digo la bomba? Porque Sech empezó así como un violín Y de repente empieza Darell con la bomba ¡Pah! Mi gente, como que... ¿Cómo reventó ese éxito? Aquí tenemos B11 empezando con Darell Va a ser Dancehall Va a ser Dancehall Quiero un éxito aquí, por favor Quiero un éxito aquí Estaba esperando esta canción también La anunciaban demasiado Hasta la piratearon antes de que saliera Por Dios santo ¿Cómo piratean las canciones? ¿Por qué piratean las canciones? ¿No se pueden aguantar a que salga el estreno? No, 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 mi gente No, no, no No puede ser No puede ser Miren los flops que se sacaron Encima está Zion No paran de salir temazos Viejo No paran de salir temazos Yo ya quiero un remix de esta canción Ya quiero un remix Y están cuatro en tendencia en mi país Llegando al primer lugar Y el ritmo está fenomenal Por eso paré la canción Mueve el cuerpo como Beyoncé Mueve el cuerpo como Beyoncé Y nombran a una de las más grandes Beyoncé También viejo Es verdad que cuando uno está tranquilito aquí Está haciendo otra cosa O está viendo una canción Ellos ya están preparando otras canciones O sea, imagínate Ahora mismo que estamos escuchando esta Ellos ya están grabando otra Y tú no sabes que están grabando otra Pero siempre salen nuevas canciones Que te dejan así como Impactado Es increíble eso Cómo trabajan Solo tú y yo con la película en replay Tú dices que no te enamoras Oye, que le han dado protagonismo a Darel Hay que decirlo Darel creo que empezó con todo Puede ser una de las estrellas Uno de los éxitos Artistas exitosos de esta canción Ok, 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 ok Mira, mira ese protagonismo a Darel, viejo Oye, estoy feliz por Darel, viejo Estoy feliz por Darel Porque creo que este año Ha sido uno de los más brutales para él Se ha hecho demasiado famoso Demasiado popular Y hay muchos fanáticos, viejo Ha crecido demasiado Lo mismo le pasó a Mike Towers Mike Towers está muy popular este año Con lo de la playa Con si se da también, viejo Son temazos Incluso me resulta raro no ver A Farruko aquí Ok, 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 ok Ok, mi gente Yo quiero saber su opinión ¿Qué les parece esta canción? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? Todo quiero que me lo dejen en los comentarios Porque puede ser uno de los futuros éxitos Que va a pegar Que va a romper Están saliendo muchos, muchos, muchos éxitos 105F Remix La rompió ¿La rompió para qué? ¿Para qué decirle más? La rompió ese remix con Arcángel Viejo Estaba Farruko Había muchos artistas en esa canción Que incluso hasta la reacción explotó Explotó el mundo, carajo Yo tengo el fuego para quemarte Porque tú estás bien caliente O estás bien fría No sé cómo decirlo sinceramente Yo tengo el fuego para quemarte Miren, miren esa Esa que se crearon Me recuerda mucho a una que se tiró Anuel una vez En una canción No recuerdo cómo era Tú te quemas con el fuego Algo así creo que fue No sé No sé cómo fue Pero fue muy graciosa En una de las canciones de Anuel Dubea Yo sé que ustedes lo van a recordar De verdad que no hay competencia Con Mike Towers De verdad que yo ya no entiendo Yo ya no entiendo Cómo lo hace, carajo Tanto flow que tiene Tanto flow que derrocha Está Lennox Por fin pusieron a Lennox Yo decía ¿Por qué Lennox no está Junto a Zion? Siempre ponen a Zion Y no está Lennox Y mira ahora pusieron a Lennox De verdad Vuelvo a ver a Lennox Y me da felicidad Con los bolsillos Fulti Papel Oye Oye Por favor Por favor Mira la cocina se está quemando Es como que están en el fucking infierno Pero es una cocina Ah mi gente Hablando de infierno Ya salió la última canción De JD Pantoja Ya la tenemos en mi canal Para que vayan a ver Esa reacción Que estuvo súper súper buena Estaba Star Wars Los guardiones de la galaxia El espacio Vayan a ver esa reacción De verdad Está súper súper buena Hicieron una película Con ese video Y le pido disculpas Y le pido disculpas De ver si la pongo al revés Y me dejo llevar Por mi instinto Se dejo llevar Por el tinto Una como tú No había visto Y me quiere quitar El invicto ¿De dónde te sacaste esa? Por favor Ahí Tirando los punchline Los punch punchline Ahí My tower Mira los outfits Todos de amarillo Es como que se comprometen O no Es como que se llaman Y se dicen Oye ¿De qué vas a ir tú? ¿De qué va a ser el video? Amarillo Todo de amarillo Ya Amarillo, negro Amarillo, negro Y todos se comprometen A ir con un outfit Me recuerda mucho A la canción de Manuel Turizo Con Anuel AA Te quemaste Tú me imaste Lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú me imaste Lo buscaste Temazo también Así que Yo creo que Igual se parece mucho A esa canción ¿No? Pero acá como que Ellos la van a quemar En la otra Ella se quemó Aquí ellos son los que la queman Yo te voy a derretir Quiero que brinques encima de mí Y empieza suave Lennox Ustedes saben que Lennox Es una bestia Y siempre empieza que Yo voy a ser loca Yo caray Y empieza con el chanteo Pero ahora empezó más suave Empezó más relajado Así que Oye Ojo con Lennox Tómele más atención Viejo Vienes desde los tiempos de antes Haciéndote mazos Así que Ojo ahí Oye no No viejo Lennox la rompió Lennox la rompió Es uno de los que más me está gustando De esta canción Con Mike Towers Darrell le dieron demasiado tiempo Igual la rompió Pero viejo Lennox Wow Lennox Me está sorprendiendo Cabrón En la discoteca De verdad yo te pondría De verdad yo te pondría en otra canción Te pondría Ponte Ponte la Tengo el fuego Suscribirse a mi canal Y suscribirse a mi canal Aquí abajo Para que le lleguen Todas las notificaciones De los videos Que esté subiendo Ya que estamos más activos Que nunca Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Redis